Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, choca en la calzada Independencia a la altura de Avenida de los Maestros Vialidad complicada en la calzada desde Javier Mina hasta Periférico Norte Tráfico pesado en González Gallo desde el Álamo hasta el Parque Agua Azul En las mismas condiciones, Mariano Otero entre Plaza del Sol y Lázaro Cárdenas que también presenta carga desde la Central Nueva hasta los Arcos del Milenio Tránsito moderado en Avenida Cruz del Sur de 18 de Marzo hacia Avenida del Mercado al igual que en Colón del Tesoro a López de Legazpi La temperatura es de 17 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado Evita prisas anticipando tu salida Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial